Que me buscas y ya no me quieres Que te ganas con verme y lloras Y me arrancaste ese arco en pedazos Y ahora en coño tú me dejas muy bien Sabes bien que tu vida es mi vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos en mi cielo Quítame la vida y mi amor Compañas, mi amor, te lo ruego Que te quiero y lloras me dios Si tu beso es que es un ajeno Que venga la muerte y nos lleve a los dos Es que nunca en la vida ha sentido Una flecha en el pecho clavando Que la sientas que te está matando Porque como yo soy de la patria Preferible estarse en pies abajo Al saber que me estás engañando Porque adentro del pecho lo siento No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero y lloras me dios Que te quiero y él no sabe dios Si tus besos es que es un ajeno Que venga la muerte y nos lleve a los dos ¡No te vayas, mi amor!